... Estamos ubicados en el barrio 20 de Junio, estamos aproximadamente inaugurando 4 cuadras de cordón cuneta, trabajando conjuntamente con el Ministerio de Desarrollo Social, este es un programa de Argentina Trabaja, donde nos ha colaborado fuertemente la cooperativa trabajando con José y trabajando con Betty, son las que nos apoyan trabajando en esta zona, así que bueno, muy contentos porque son cerca de 50 familias beneficiadas con esta obra. ¿Qué bujales son los detalles de la obra? Y bueno, estamos con cerca de 600 metros de cordón cuneta, alrededor de 300 metros de vereda, hemos colocado cerca de 40 cestos de basura, hemos arreglado el alumbrado público, bueno, hoy la gente está muy contenta, los vecinos están muy contentos porque ya la inundación, las aguas cuando se inunda, cuando llueve mucho, va a poder escurrir tranquilamente.